Música Bruche a la luna, el cielo y un brucho da murir Poco casi consuma como lume cori L'anima kyanji, adunurata Si chafasi ma kimala mutata Brucha la luna, el cielo y un brucho da murir Poco casi consuma como lume cori L'anima kyanji, adunurata Si chafasi ma kimala mutata L'anima kyanji, adunurata L'anima kyanji, adunurata Bruche a la luna, el cielo y un brucho da murir Poco casi consuma como lume cori L'anima kyanji, adunurata L'anima kyanji, adunurata Si chafasi ma kimala mutata Bruche a la luna, el cielo y un brucho da murir Poco casi consuma como lume cori L'anima kyanji, adunurata Si chafasi ma kimala mutata